Este 20 de abril dará inicio a la fiesta de San Marcos en su edición 2024, la cual arrancará con el tradicional anuncio, donde se trasladará la imagen del Santo Patrono de Tuxtla Gutiérrez. Se va a llevar a cabo las festividades de San Marcos, patrono de la ciudad y del arquidiocesis de Tuxtla. Como siempre, la fiesta litúrgica empieza el 17 de abril hasta el día 25, pero vamos a aprovechar el fin de semana, el día 20, sábado, por la tarde. A las 5 de la tarde nos vamos a reunir en el Parque Vicentenario Morelos con todos los representantes de las parroquias, la mayordomía soque, diferentes grupos folclóricos, esculturales. A partir del anuncio de la festividad se desarrollarán diferentes eventos culturales y artísticos que tendrán lugar en el atrio de la Catedral de San Marcos. A lo largo del novenario se van a estar llevando a cabo las peregrinaciones, las parroquias están invitadas de manera especial, estarán llegando con sus párrocos, sus vicarios, sacerdotes, laicos y participarán en su peregrinación, la misa y también algunos estarán presentes en los momentos de esparcimiento, de música, etc. El 24 del mes tendrá lugar el Encuentro de Ramilleteros, en donde mujeres y hombres realizarán las ofrendas tradicionales para el Santo Patrón. El 25 de abril, día de San Marcos, será la tradicional ensarta de Flor de Mayo, en donde la ciudadanía participe elaborando estas virnaldas de flores. Propiamente solamente en el atrio de la Catedral es donde vamos a estar con las actividades de la fiesta, no habrán vendimias en el parque, definitivamente no, todo es en el atrio y pues habrán también ventas de alimentos. El día 25 desde la mañana, 6 de la mañana, se va a llevar a cabo las felicitaciones a San Marcos, las mañanitas, a las 7 de la mañana habrá una santa misa, a las 12 del día será la entrada de la procesión o peregrinación que también el ayuntamiento organiza para traer las flores de mayo, ensarta para ofrecerla a San Marcos. El padre rector de la Catedral de San Marcos finalizó comentando e invitando a la ciudadanía para que participe en estas actividades, las cuales se prolongarán hasta el 27 de abril. Los invitamos a todos los feligreses y a toda la gente tuxleca que vengan a visitar, a traer su ofrenda a San Marcos en estas fiestas patronales, van a estar muy buenas, muy alegres, los invitamos para que vengan a disfrutar en familia, los esperamos y sigamos orando juntos por la paz en nuestro estado y en todo México. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomi.